Bueno, ayer la encontramos a Charlotte Canigia, hablamos con ella en exclusiva. Vieron que ayer también hicimos una nota muy linda con Charlotte. Cuando no hacemos móviles, que no tiene delay, que puede a lo mejor tener un mano a mano más con la persona, es como que más abierta. Sí, muy bien de Ale también, la verdad que una gran nota de Ale. Y pasa algo con Charlotte con Ale, que siempre los títulos que le tiró en esta nota son increíbles. Bueno, de hecho acá habla de Mariana Anís y su relación con las nietas, con las hijas de Axel Kevin, y desmiente que las niega. Vamos a la nota porque está muy buena. A ver. ¿Cómo están las cosas con tus hermanos? Eso quiero preguntarte. Bien, no, con mis hermanos bien. Con Alex, por ejemplo, ¿cómo está haciendo la relación ahora? ¿Están hablando? No, bien, sí, hablamos, hablamos siempre. Siempre nos mandamos fotos por Instagram. Está ahora en Milán, así que re bien. ¿Está bien él? ¿Está tranquilo? Sí, está con la novia allá, así que con mi mamá también, así que nada, están acompañados. Conversación en WhatsApp entre Claudio Polcanigia y su hijo Alexander Canigia. Claudio Polcanigia, que bien vos, ¿eh? ¿Sabes qué? Cambiate el apellido, entonces hacelo ya. O sea, no me parece bien la situación, ¿viste? No está buena, pero bueno, que se filtren tantas cosas, que todo el mundo hable tanto, como que es una familia, al fin y al cabo, no está bueno que sea todo un circo y que todo el mundo opine. No me gusta a mí. De Alexander Canigia, sin palabras. Cuando te quieras hacer responsable de tus actos y como padre pongas la cara para hablar, yo no voy a dudar un segundo en sentarme a tomar un café y arreglar las cosas entre nosotros. ¿Pero a tu papá no le va a sacar el apellido o sí? No, ¿qué? ¿Viste que están diciendo que le voy a sacar el apellido? No, no creo. Una pelea estúpida, como las tantas que tienen. Sí, todo entre padres y hijos siempre hay pelea, todo. Siempre hay discusiones. Y con Axel me dijiste que hace rato no hablabas. No, no hablo mucho, no, no, no hablo mucho. Hablo a veces, pero muy poco. ¿Y él te escribe a vos? Un poco, poco me escribe, sí. ¿Vos también le escribís? No, tampoco, no mucho, no, no, estamos medio distanciados. ¿Tenés una sobrinita? Ah, no, tengo, sí, son, o sea, no son las hijas de mi hermano, tipo, son hijas del corazón de mi hermano. No, no la adoptaron. Ella tiene otro papá. Las dos chicas tienen otro papá. Pero mi hermano se juntó con ella y ella tiene dos hijas. Ah, o sea, y esto que se está diciendo de que sería hijo de Axel y que en realidad tu mamá no quería que se sepa que por ahí era... No, eso no es cierto. Sería como muy fuerte. No, no, eso no es cierto. Mi mamá las quiere un montón a las chicas, las cuida un montón. No sé qué relación tienen ahora, pero siempre, yo las conozco todas, son súper buenas. ¿Vos las conocés? La novia de mi hermano es re buena, o sea, nada que ver. Yo veo que en las fotos le dice Nieves, el abuelo, por Claudio, le dice el abuelo que hay fotos de ellos con la nena, así. Sí, sí, no, todo bien, o sea, sí, obviamente, todo bien. O sea que tu mamá se lleva re bien con las nenas. Sí, las quiere, o sea, sí, obvio, les compra ropa, son, o sea, ahora no sé dónde. Mi hermano vive, no vive en Marbella, entonces yo aparte a Marbella no voy a ser un montón. Es verdad, claro. Y a mi hermano y a las chicas no las veo a ser un montón, pero cuando vaya para allá las voy a ver, lo voy a llamar. ¿Y tu papá con ella también, babea? Re, sí, sí, sí. La odio con eso. Igual como ahora están, como que cada uno tiene, están por sus lados, viste. Claro. Mi hermano Alex y yo estamos acá, mi mamá está allá, mi hermano vive en otro lado. Claro, eso también es. Como que estamos un poco separados, un poco. El papá correrá abajo, abajo, arriba y se va, los caminos se van a unir seguramente. Sí, me gustaría mucho. ¿Tu papá hablaste ahora en estos días? A veces hablo, hola, ¿cómo andás? Pero no, no hablo nada de todo el tema que se anda hablando. Hablo con él, hola, papá, ¿cómo andás? Todo así, todo bien, chao, ya está. No, no, tuviste la idea, che, papá, ¿por qué nos juntamos cuando vos vengas? Nos juntamos, hablamos. ¿Tuviste esa idea o no te surgió por ahí? No, no, todavía no. No, no, no me gustaría. Ahora mismo no. Ahora mismo no. No, las cosas con el tiempo se van a ir arreglando, sí, creo. Qué buena nota, ¿eh? Muy bien, Ale. Muy buena nota, le sacó todos titulares. Se confirmó claramente la duda que teníamos todos, que la nieta de María Anani, las hijas de Axel Kevin, son del matrimonio de ella, que se llama... Nieves. Nieves, Nieves. Claro, Nieves tenía un primer matrimonio y además eran chiquitas cuando se juntó con Axel. Entonces, como que se criaron mucho con él. Tienen su papá, las chicas, pero bueno, es como... Tienen una relación de padres, por eso también Claudio Paul es como su abuelo. Y que María Anani las ve a las chicas, según ella. Que las ve y que las quieren un montón y que son buenas. Las nenas y que la quieren también a Nieves un montón. Me parece que ahora está ocurriendo algo con ellos, ¿no? Que no se habla con el hermano. Me parece que es más reciente el concepto. A mí me llama la atención que la mamá de las nenas suba estas dos fotos en las últimas horas. Subirías una con Mariana, teniendo en cuenta que se está hablando de eso, porque si pone esto de... Con Claudio. Si pone con Claudio, es porque sabe que algo está pasando. Y pone el valor de la familia, vale más que todo el dinero del mundo, como haciendo la comparación con la data. O sea que claramente Axel Kevin es el hijo que... Digamos, Charlotte está en el medio y lo dice, no estoy de acuerdo ni con uno ni con otro y sigue teniendo relación con los dos. Alex está del lado de Mariana, fue a hablar a la televisión española. Y Axel quedó del lado de Claudio. Sí, pero eso por qué pasa. Es muy raro, porque los hijos no deberían quedar de ningún lado. Y pero cuando los padres... Digamos, cuando una madre expone de esa manera a un padre, cuenta esas cosas, si le crees, puede que tomes partido por tu mamá. Sí. Si te estás enterando que tu papá era violento, supuestamente. Y si te parece que tu mamá está mintiendo, ibas a tomar partido por tu papá. Cuando están tan enemistados, por ahí es difícil, ¿no? Es muy delicado, padre. Muy centrada a Charlotte. La verdad que le mandamos un beso enorme. Nada que ver con Alexander, que le dice al papá que es, ¿cómo es? La crá, la crá humana. Diciendo un montón de cosas en la televisión italiana, cobrando por ir a la televisión italiana. Charlotte, más al margen, todo lo contrario, quiere unir. Está diciendo que ojalá que los caminos se junten. Está en otra posición que me parece que es mucho mejor que la de Alexander, porque está tratando de conciliar. Y es la única posibilidad, digamos, el criterio de ella, para rearmar la familia, porque todos los demás están en pie de guerra. Y es la que más expuesta está, porque estando en él bailando, uno sabe que todas las noches te ponen un micrófono, estás obligada a hablar. Y a lo mejor está asesorada, ¿eh? Y no está mal que esté asesorada. ¿Qué digo? ¿Qué me conviene decir? No está mal que esté asesorada. Pero debe estar sufriendo para mí. Yo lo que digo es de rearmar la familia en el sentido de buena convivencia. Sí, porque van a estar juntos. Claro, no, familia van a ser siempre familia. Acá se desarmó la pareja. Claro. Por eso digo que no se deberían poner del lado ninguno de los dos. A mí lo que me llama la atención es por qué hasta hace menos de, no sé, tres semanas, un mes, la teníamos a Charlotte en una nota, diciendo que sus papás seguían juntos, cuando, digamos, ya era de público conocimiento. Porque cada uno hace lo que puede, cada uno hace lo que puede, cada uno tiene sus tiempos, y nadie está obligado a decir nada que no tenía nada. A mí lo que me dijeron es que Claudio Canigia les negó a los hijos hasta último momento que él estuviera con esta Sofía, que él se los negaba. No sé si además le decía que seguía con la madre. Eso ya era más difícil de caretear porque vivía encerrado. Bueno, ¿te acuerdas cuando Charlotte dijo al aire mi papá no quiere que hable de política? ¿Te acuerdas? Sí. Me dijo callate, pelo. Callate, boluda. Sí. Una cosa así. Y algo más que no tenía que hablar. O sea que el diálogo lo tenía con el padre porque... Pero puede ser que él le negara que estaba con ella. Sí, puede ser, sí. Con su novia. O supongamos que no lo negaban, digamos, puertas adentro, pero Charlotte no iba a ser la que ibas a contar que estaba... No era ella que lo diga. Era un tema de ellos, no deja de ser un tema de ellos. No, bueno, pero hace dos años que vivían en casas separadas y que los padres estaban, digamos, ya cada uno como haciendo su vida, que siguiese insistiendo con que estaban juntos. No, pero tiene razón. ¿Qué va a decir ella? Sí, me pasan separados y explota la bomba y ella es la responsable. Claro, claro. Que lo digan ellos y, de hecho, ahora, que ya salió Morián a hablar y salió... Pero Moragodoy, ¿qué le importa? Moragodoy fue la que detonó la bomba, si es por eso, porque nos enteramos de que... Pero ella, ¿qué le importa? No es de la familia, no tiene nada que perder ahí. Al contrario, tenía para ganar. Y también le dijo lacra, Alexander, a Mora. Sí, sí, sí. Sí, yo todo le dije. Se ve que lacra es una palabra que suele usar... Todo el tiempo, lacra, lacra. Lacra y barats. Lacra y barats. Hay que chequear si no hacen un ucrania estos chicos, en serio, ¿eh? Es muy, muy ucraniano, ¿cómo hablan? Lacra, barats. Yo iba en un colegio trilingüe. Trilingüe, no iban al colegio. No iban al colegio. ¿Qué hicieron? Les enseñaban en el... No, bueno, son trilingües. Hablan inglés, español y italiano. Y boludeces. Y italiano. Hablan tres idiomas. Español, español y boludeces. Por fin.